Canal Puebla punto com Bienvenidos amigos a Canal Puebla donde usted decide lo que quiere ver Este fin de semana va a ser sumamente interesante porque el sábado se estará jugando ni más ni menos que el partido de Estados Unidos contra Colombia Colombia viene de un duelo que parecía iba a terminar siendo muy muy intenso contra la selección chilena pero ya vimos lo que terminó pasando ni más ni menos que el miércoles con ese partido que se jugó en Chicago y que fue suspendido un buen rato por la tormenta que se dejó caer sobre la ciudad y que incluso desató las alarmas de tornados en esa ciudad de los vientos de Estados Unidos Al final de cuentas el partido se suspende una vez que concluyó el primer tiempo con una victoria parcial del equipo chileno de 2 por 0 se reanuda dos horas y media después pero ya no se mueve el marcador y bueno pues la selección de Chile pasa a la final para enfrentar a la Argentina después de deshacerse de la selección de Colombia y Colombia va a enfrentar este sábado al equipo de Estados Unidos el único representante del área de CONCACAF yo creo, yo creo amigos nuestros que al final de cuentas el equipo de Colombia pudiera llegar a ser como un ligero favorito sobre Estados Unidos pero yo no descartaría al equipo de Jürgen Klinsmann como una posible sorpresa para el tercer lugar y el domingo bueno pues el domingo es el partido de gala otra vez la final de la pasada Copa América entre la selección de Argentina y la selección de Chile estos dos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de esta Copa América Centenario y el triunfo correspondió al equipo de Leo Messi por dos goles contra cero yo creo que va a ser un partido sumamente intenso sumamente peleado muy desgastante creo que el equipo chileno va a meter mucho el pie mucho el juego de choque van a estar buscando a uno de los hombres importantes que es de la selección de Argentina Leo Messi y por el otro lado bueno pues también una buena noticia para Argentina porque se espera la reaparición de Di María y eso viene a reforzar el ataque del conjunto de Argentina veremos pues que ojalá estos partidos que se van a jugar los dos últimos de esta Copa América Centenario no defrauden absolutamente a nadie y que disfrutemos de buenos encuentros de fútbol y que ojalá gane su favorito yo me quedo con una posible sorpresa del equipo de Estados Unidos y con el triunfo de Argentina soy Alberto Fabriz del Toro gracias por su atención recuerde que estamos aquí en Canal Puebla donde usted decide que es lo que quiere ver